gubernamental. Y en términos del artículo 41 constitucional, toda propaganda gubernamental tiene que suspenderse desde el que arrancan las campañas electorales y hasta el final de la jornada electoral. Por lo tanto, hasta las seis de la tarde, hora del centro, ocho de la noche, hora del centro, en el caso de Baja California, del próximo domingo no podrán ser transmitidas íntegramente estas conferencias. Y esto vale tanto para los medios públicos como para los concesionarios privados.